El que le pegué fue como un escop... Ay, ¿dónde está mi caballito? Y es que yo escogí fue una escopeta, ¿sí o no? Mucho tonto, hermano... Yo que fui militar, ¿qué tal? ¿Qué tal que no hubiera sido militar, güey? ¿Qué tal que no hubiera sido militar? Ah, pero ya se lo llevaron, ya no hay nada Ah, tocaba pasar por el puente, güey Para el otro lado A ver que ese mapa es grandísimo, ¿no? O para que venga el tren, ¿no? Ah, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar Sisas, sisas, toca jugarlos, toca jugarlos Pero vamos por partes, dijo el descuartizador Aguanta, ¿no? Sí, claro Yo los he jugado, inclusive Lo que pasa es que no los he jugado en... Opa En línea O sea, ni haciendo directo, ni nada de vuelta Marica, pero ese mando es de punta de estado Me toca cruzar medio país para conseguirlo Pero yo le tengo miedo a los ríos Uy, uy, uy Está hundito ahí, está hundito Y ya Eh, ¿pero qué pasó, hombre? oh, 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 oh Vamos y acabamos Ay, pero ¿por dónde me metí yo? Por aquí no hay paso Por acá no hay paso, por acá no hay paso Ah, pues puta, toca No jodas, ¿serio? No jodas Yo pensé que esto era como el Call of Duty, mano Ah, hay un caminito, hay un caminito Tengo que pegarle una limpiadita ahorita A las armas entonces Aquí hay alguien, aquí hay alguien ¿Qué hay por ahí? Queda, muñeca Hay algo por acá Me prendí una lucecita Cuando me metí por acá Ahí ya fue Ahorita la echamos a Itico Ahorita la limpiamos Creo que la limpiamos Así Si no estoy mal Ah, era una serpiente, muy bien ¿Es así? No, no ¿Eso manaje hay que? Ve, 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 ve ¿Eso loco es qué? ¿Qué? ¿Cuántos? Mucho Uniformes en todo el lugar ¿Ves a Sean? No No creo que lo ¡Dumbre! ¿Dónde está Trelawney? ¿Quién lo sabe? ¿Los mato o qué? ¿Los mato? ¿Debería matarlos? ¿Qué? ¿Dónde está ese pequeño iris? No estoy muy seguro Trelawney está tratando de encontrar ¿Tiene alguien en la agua y ver cómo las cosas lógicamente? ¿Los mato o los 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 mato? Ah, ¿dónde está la banda? ¿Y qué hacemos ahí? No sé si estamos buscando el mandío ¿Qué? They hang Sean, I wonder Think he's bait Whether I want to trial him publicly Gentleman Sean is being moved up the upper Montana been to a federal prison out west Damn We can't be rescuing people from some federal prison We either rescue him now or we'll cut them loose We're not cutting anyone loose Of course not Ike Skelling's boys are moving him to a camp nearby Ah, ese era el man que cogieran, ya me acuerdo. Yo como resulté ahí tan huevon si llega a hacer otra misión. Mamadica, ¿sí o no? Tan huevon, yo creo que está haciendo otra cosa. Está buscando... a este loco. A ese lo está buscando. El lago Platt Iron. En el mapa. Me llamo en el mapa. Ah, yo creo que debe ser acá, ¿sí o no? No, vamos para acá. Perro, ese mapa es muy grande. Grande ese mapa. Bueno, creo que todavía no me lo doy. No me llamo en el mapa. No me llamo en el mapa. El norte del río West Elizabeth no es un lugar muy bienvenido ahora mismo. Es definitivamente tan malo como esperábamos ahí, ¿no? Me escucho de esta mujer, Heidi McCord. Alguna joven madre, dicen que se mató en el barco. Ahí, mira. Creo que es nuestro barco. Bien, señorita. Me seguimos. Nos seguimos. Muy fácil y fácil. Vamos asegurarnos de que es él primero antes de comenzar otra guerra. ¿Crees que pueden vernos? Si pueden vernos, somos solo tres chicos en el camino. Act natural. Vamos a estar bien. Así que... Te has ido por un tiempo. Mucho como me encanta encargar la ley y dormir en la pared con esos derelacos, tengo otro negocio que atendan a. ¿Qué pasó en Nueva York? Sabes lo que nuestra vida es. No hay un camino en cualquier lugar. Especialmente con ti. Muy bien saber que me he perdido. ¿Tienes ganado de gente para robar? Oh, nunca nos ganamos de gente para robar. Vamos a mantenerlos en la vista. ¿Estás bien, Javier? Estás quieto. Él no ha parado de hablar, desde que te dejamos en Valentín. Es la más larga de mi vida. Muy bien, querido chico. Muy bien. ¿Tenemos que rescatar a alguien ahí, o qué? ¡Bala! ¡Bala! ¿Tenemos que rescatar a alguien ahí, o qué? ¡Bala! 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 No, por qué no las puedo escoger. No, por qué no puedo escoger los binoculares tan nuevo, yo que le voy a dar con... Listo. Tengo que bajar el tallo. ¿Qué diría yo? L1. ¿Lo van a fusilar o qué es eso? ¿Van a fusilar o qué? ¿Van a fusilar o qué? ¿Van a fusilar o qué? No sé mucho acerca de los chicos de Ike Skeldon, pero escucho que ellos son una gran crew, y los viejos, construyeron una reputación en los últimos años o dos. Parece que es Sean para mí. Están sacando suficiente de un maldito. Sí, eso definitivamente se ha dado. Oh, le han dado una buena sacada. Bueno, solo puedes imaginar la mierda que les ha dado. Oh, sí. Sí, eso es. Sí, eso sí. Están sacando a la cañón. Ahí está Charles, en el otro lado. Vamos. ¿Qué es los otros dos abajo abajo? Yo tengo una idea. Me seguí. Voy, 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 voy. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Qué canto de cuchillo! ¡Vamos a darle bala! ¡Vamos a darle bala! ¡Qué cuchillo ni siquiera de puta! parcero pues realmente no es complicado, pero como le digo uy marica es que hay una gallada ni la hija puta ahí una gallada brava no avanza, avanza, avanza ah buenísimo, uy toda la cara le destruí, le destruí la cara qué tan pensadas son las armas de que perrito, o sea las armas reales pero hoy los voy robando, los voy matando y los voy robando depende las, pero casi, está entre 4, uy quieto está entre 4, está entre 3 a 4 kilos sin munición quieto 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 amado, amado listo en el juego, voy a cambiar el tipo de munición en el juego, como lo hago avanzamos, avanzamos, avanzamos espérame, coge ese sombrerito uy marica, es que hay mucha gente, ¿no? valte lo conto, ¿qué hice? la marica volví, volví 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 listo, listo los estoy tratando de robar y vamos avanzando y los voy robando uy, estos males tienen buenas cositas, ahí tiene una villa de oro ya lo vi, ya lo vi ya lo vi, ya lo vi compañero, ya lo vi compañero y hay más oh, qué tirazo, ¿no? mero francotirador ¿dónde es otro? no jodas espera que le estoy robando, espera que le estoy robando de poquito ahorita, ahorita que termino el combate me las cantan, me sirve que bien come la vuelta y además se está dando era machete, pero ahí le ayudamos, ahí para que le digan que la vamos a morir me matan todavía hay más todavía hay de puta yo no utilizo ese poder casi no lo utilizo pero es que me matan rápido ¿Qué tal yo? ¿Qué tal que la vida real fuera así, no? Vamos por ellos, vamos por ellos Vamos por ellos Vamos a darle mala, vamos Uy, gran hijo de puta Es rico como suena esa por grosería Vamos, no le pegué Bien, 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 bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Arriba, arriba, arriba Ustedes están mal de rematar Buenicia, buenicia No, marica, pero si yo apenas he jugado este juego Está diciendo que compré munición express ¿Qué tal es? ¿De dónde? Uy, marica ¿Qué más? Sán al otro lado, sán al otro lado Lo veo, lo veo Uy, quieto, me acalentaron Lo veo, lo veo Arriba, marica, estoy herido, estoy herido Estoy herido, estoy herido Voy a matar Listo Listo Vamos a robarlos Quick, Arthur Before any more Show up ¿Qué combate tan bravo, no? ¿Qué? ¿Gracias a dar un abrazo, Arthur? A warm embrace For a lost brother No found Ha ha ha. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share, it's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it, but in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word to that, Arthur. Get him outta here. You're a great man, Arthur, Morgan. The kind of young whippersnapper I can really admire. Shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Bueno, vamos a robar a todos a los que matamos acá. Vamos a saquearlos. Vamos a saquearlos, muchachos. Vamos a saquearlos. Vamos a saquearlos acá. A ver qué les conseguimos. Y... Me dice que cuando seleccione un arma, en la parte de abajo aparece normal. Vale, le daré para los lados, los botones de flecha para cambiar el tipo de munición. Ah. Ya entendí. Pero primero hay que comprar la munición. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso azul? ¿Por qué se puso azul? ¿Por qué se puso azul? La pregunta en mí ya. ¿Hay alguien que me está viendo o qué? Sí, marica. Me están viendo. ¿Si o no me voy de ahí? No, no. ¿Cómo abrís uno ahí del parche? Porque todos se juegan. Todos... ¿Cuál me va a abrir el parche? Ah, sí, claro. Un testigo. Es que no lo vi porque tengo... No. No lo vi porque tengo la cámara. ¿A quién me dio? Sí. ¡Ay, de puta! ¡Ay! 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 ¡Me van a matar! ¡Ay, de puta! ¡Me van a matar! ¡Ay! 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 Loca. Casi se mata. Ah, claro. El tiroteo. Vámonos de acá. ¡Ay! ¡Toto! ¡Ay, barica! ¡Córrele, córrele, córrele, perro! Ya no me están buscando. Ya no me están buscando. Huesos de dinosaurio. Ah, ese es el que tengo que buscar. Tengo esta. El primero será el último. Prueba de AP. ¿Qué ha hecho mi caballo, hombre? Hago los desafíos. Cabrón. ¿Qué se hizo? La chueca, hombre. La chueca, qué se... ¡Ay! ¿La chueca por dónde va? ¿La chueca? Ah, ya viene, ya viene. ¡Ay! Esto casi me va a todo ahí. La chueca por dónde viene. Está muy alta, muy alta. La chueca. Venga, para acá, malparida. ¿Por qué? Uy, la chueca está muy alto. Me mato. Y ahora, si está bien por donde está bajando. Ya viene, ya viene. Hay un man, hay un man, un man, un man. Un mancito, un mancito. ¡Fuegimos, lo fuimos, lo fuimos! ¡Ay! ¡Fuegimos, lo fuimos! ¿Qué pasó ahí? Todo el caballo está malparida, hombre. ¿Qué pasó, chueca, hombre? ¿Qué me va a botar? Pero vamos a hacer... Ay, esos son caballos salvajes. Los podemos coger. Cuidado, ese está bonito. ¿Son caballos salvajes o qué? ¡Ay! ¿Qué pasó? No sea, marica. ¿Por qué me dieron plomo? ¿Por qué me estaban buscando? ¿O por lo que lanzaré los caballos? ¿Por qué me dieron plomo, muchachos? Venga, chueca, que nos mataron. Chueca, nos mataron, chueca. Comer. Desafíos. Él es de conejo, experto en armas, enemigos designados con cuchillo, jinete. Notificaciones. Es el que necesitamos buscar. JBC. JBC. Entonces, vamos a abrir el mapa. Para ir a buscarlo. Ahí está. El lago, el lago. ¿Se acuerdan que dijo que había un lago? Vamos a buscar otra vez la vuelta. La foto, las fotos. Dice que está... Siguiente. Voltear. Dice que está actualmente criador de cerdo cerca del lago Flatiron. Lago Flatiron. Se negó al interredatorio. O sea, que ese hay que darle bala. Lago Flatiron. Flatiron. Por eso voy al mapa. Un punto blanco, me dice usted. ¿Esto de acá? No, esto no. Esto es Blackwater. ¿De acá? Es Mary Grant. Ah, sí. Para que se ponga el destino. Listo. No, ya. Todo controlado. Todo controlado. Todo controlado. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos chica. Vamos. Ya. Lo controlado. Ya, listo. Vamos por acá. Vamos a buscar Al loco, cara el loco ese Ya lo entendí, ya lo entendí Uy, quieto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa blanco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a rescatarla ¿Qué era esa vuelta? ¿Esa vuelta y qué? ¿Qué era esa vuelta? ¿La maté? ¿La matamos o qué? Secuestrador bandido Un peluche, un peluche, un peluche Marica, qué cosas tan random, ¿no? Cosas random que aparecen en este huevo, ¿no? La maté, está terminado ahora Gracias, de nuevo Listo ¿Qué? ¿Plata no hay? No, hombre ¿Plata no hay? No jodas Todas las gracias Bueno, vamos ¿Qué hice? El huevo pensó que le iba a robar Bueno, vámonos de acá La huevo pensó que Él la iba a robar, güey Ya me fue un tiro Sin querer queriendo Como dijo el chavo Mate hasta un conejo, güey Te callo, vatón Te callo, vatón ¿Qué pasa, paloma? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Discúlpame, discúlpame ¿Por qué? Venía huelido, no le paré y nos estrellamos. ¿A quién le dijo maldita escoria? ¿A quién le dijo maldita escoria? ¿A quién le dijo? Carro. Madre verga. Ah, ¿es que es en serio? ¿Es que en serio? Madre verga. ¿Era en serio? Vamos, 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 aquí rápido. Eh, papi, están tratando con... Bandido, bandidos. A los enemigos, cuadar gaviria. Bandido de bandidos. Estoy volviendo muy asesino en este juego, par. Estoy matando a la gente por matar a los enemigos. No se debería jugar así, ¿sí o no? Vamos, 10. Muerto, muerto, muerto. Acá hay un muerto. Acá hay algo, acá hay algo. ¿Qué es eso? Harta de amor. A ver, vamos, llegamos, llegamos en su camino, llegamos en su camino. ¡Ay, ay! No, no lo cogí. No jodas. Pensé que lo había cogido. Pensé que lo había cogido. Pensé que lo había cogido. ¿Qué hicieron? Vamos por el bambú. ¡Uy, ese está bonito! ¡Uy, ese está bonito! ¡Puta! ¡Nah! ¡Vámonos de acá! ¡No, no podemos hacer ni mierda! ¡Puta! ¡Por mi mierda con el caballo! ¡Ah! ¡Ay, marica! ¡Es que me están buscando! ¡Me está buscando la ley! ¿Qué es lo que me están buscando? ¡Ahora me, ahora me voy a ir de acá! ¡Qué va a buscar la hora ahí! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Ahora llegamos! ¡Ya llegamos al objetivo! ¡Canjerito! ¡Canjero de lo que...! ¡Pasa! ¡Canjero de puta! ¡Me, me, 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 me pegó un tiro, güey! ¡Me mató este sapo, güey! ¡Sin hacerle yo nada! ¡Me metí un tiro, güey! ¡Sin hacerle un hopo! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Duro que lo maten a uno así! ¡Dónde aparecimos! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! Y claro, llegamos en caballito de esa vuelta ahí. Claro, aquí ya. You used to be a quickdraw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Then there's a long over. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? Well, shit. I can't talk to you now. Look at me. A knee deep in hog crap. Don't mind me. We can talk while you work. I can't talk and shoveling. Besides, a young man like you can get it done at half the time. I don't know about that. I don't know about that. You interested in the old days? You shoveled this shit? I tell you some stories. You keep your hands clean? I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. These better be some stories. These better be some stories. Oh, they are. Pick up the fork and get to work. Get out of here and stop wasting my time. I'm gonna do this for you, but I don't like it. Jim Boy weren't nothing, you know. Me? I killed men, women, and children too. Animals? I even killed rocks. And I killed them good. I shot folks, standing folks, skinned folks, skinned folks, I scalps them. I killed them good. Ah, that's good. They scream when you scalps them. Hey, let me work. Don't know what got into these hogs, but I know what's coming out of them. Hehehe. He he he. He he. I bash folks. Butchered folks. I burn folks alive. Buried folks alive. One time, I- I get it, alright? You're mean. What about Calloway? You have no idea, girlie. If I'm effeminate type like you, I'd probably have chopped your head off, stuffed you, and eaten you like a sausage. No doubt. That's a sloppy one. It's only pig shit, sonny. You gotta work for a little. Your mama should've taught you that. Get your back into it, boy, you ain't done. Now it's clean enough to eat off. Yeah, I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. No shortage of shit around here. Comes from hungry hogs. And no hands. Hell. That stinks. That stinks. All right. Okay. I cleaned up your mask. Go on. Tell me about Calloway. I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something. Anything. You're making a book. You should make it about me. They're just words is all. Give me something to say and I'll leave you alone. You owe me that. Hey. You be careful. A killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time I- Hey, you know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer? Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federal's gut this far. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book. Hey, hey, you don't- you don't ain't no man a piece. No government witness. Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girly. Only you ain't worth my time. I- I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pig's die, I figure I'm gonna- I'm in my right to wreck it. Let's see. You don't want to do that- You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. That's my stick! You walk away right now. Now. Eh, suelte la tonto! Suelte la! Suelte la vida, mita! Ya va a estallar en la mano de marica. There you go. No. No. No! No! You just took yourself a regular shit shower, Mr. Granger. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw! It's gonna be the last thing you do. photography! Bi вижу! Ssua! Ocopelalo. Vamos a saquear que tiene por ahí. No creo que te quede un culo. Se vuelve de kranger. Estaba sucio el revólver. Pero con razón casi no hacía daño. L1. Vamos a matar a un marrano de esos. Ah, toca tomarle la foto, Pérez. Tomarle la foto. Ese es el problema que yo que casi no sé. ¿Cómo es la vuelta? Dice, ¿cambiar revólver? Ah, ya sé que. Tomarle la foto, ¿no? No tomaré la foto, ¿eh, marica? Otra mano. Va tan difícil. Ahora, ¿qué hago, eh? ¿No? La puta mano, ¿cómo lo selecciono? A mí se me da rabia estar mirando en vez de... Ay, Diosito. Aquí nos vamos a quedar un buen rato, les pregunto. Bien, lo seleccione ya y debería salir, ¿sí o no? Hasta que llegue gente y nos ve ahí, güey. Ni así, ni siquiera los viniculares. Ni así, ni siquiera los viniculares. ¡Ah, cómo los selecciono hermano! ¿Cómo se reacciona a la hipoputa cámara? No, huevo. ¿Qué visaje es esta mierda? Selecciona un objeto y mueve R en cualquier dirección, por eso. Ay, Dios mío, bendito. Eso es lo que me puta a mí de estos huevos, parce. Es doble que puta mierda es tan complejo. O sea, es sencillo. Ahí ya lo escogiste, ¿no? Mira, ahí está, Daniel. Ah, joder, pucha. Casi que no, hermano. ¿Sí? No, tocaba matar a ese hipoputa, eso es para que fuera serio. Voy a tomar una moto muerta ahí. No, 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 no. Listo. No soy capaz de coger ese hipoputa, he intentado. He intentado y no lo he podido coger, vea. Me paro acá. Me dice, cambia revólver Katterman por revólver L1. Yo no. Es decir, L1. ¿Sí? Y no sé cómo cogerlo, bueno. Sí, ese ya lo tengo. Ese es. Y no me deja. Sale ese ese huevo, vea. L1. Cambia revólver Katterman L1. Qué complicado esta mierda, ¿no? La otra vez ahí me mamó mucho gallo, güey. La otra vez. Porque no sé. ¿Será? ¿Flecha arriba, flecha abajo y L1? ¿Será? ¿Flecha arriba, flecha abajo? Nada. ¿Flecha arriba, flecha abajo? ¿Flecha arriba, flecha abajo? El de uno. Ah, es que toca escucharlo ya nomás. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí, ahora sí ya. Eso es lo que hay que hacer. Ya sé qué es lo que hay que hacer. Ya sé qué es lo que hay que hacer. Solo es picharlo y ya. Listo. Ya cumplimos la misión. Vamos de acá. Me quiso morir el viejito. El viejito me quiso morir. ¿Qué es esa vuelta acá? ¿Qué es esto? ¿O qué es? Ah, un cerdo. Ah, pero iríamos a matar unos marranos para allá, no lo sé, ¿no? ¿Qué era? Ya, lo matamos. Ya lleguemos los marranos. Ya van a morir de hambre, güey. Ya van a morir de hambre los marranitos. Matemos esos grupos. Lleguemos uno o uno. Analizar. Gracias, Arcao, parcero, por ese fallo. Por eso. Gracias, parcero. No salió la alarma, pero después ya la estoy configurando poquito a poquito. Cerdo de Versaiker. ¡Eta! Hasta lo maté a matar, güey. ¡Vamos a matar, güey! ¡De puta! ¡De fuera de los marranos! ¡De fuera de los marranos! ¡Vamos al campamento! ¡Vamos al campamento, muchachos! ¡Busquemos el mapa del campamento de nosotros! ¿Dónde está? Es el campamento. Creo que este es el campamento, ¿sí, no? ¿No? Creo que este es el campamento. Quizás. Este es el campamento de nosotros. ¡Vamos para allá! ¡Vamos al marranito, pues, para comérnoslo allá! Tengo que guardar bien las alarmas y todo para la gente. Sí, ya está haciendo de noche. ¿Qué pasó acá? Ya está haciendo de noche. Tengo que irnos ya a descansar. Somos un día productivo. Ah, estábamos cerquita, estábamos cerquita. Somos un día productivo. ¿Ese lo puedo... vender acá, no? ¡Ey, escuchen! Solo quería decir... Sé que esos chistes me faltan. ¡Vamos a ti, Arthur! ¡Vamos a ti! Está muy oscuro, está muy oscuro. ¡No se preocupes, señora Grimshaw, tu crone! ¡Puedo mantener esas chistes en línea! ¡Si tengo que romper a las chistes! ¡No se preocupes! ¡Nos hay que necesitas! ¡No se preocupes, señor Pearson, tu tronco, chiste! ¡Vamos a nada más que el... ¡El mejor juego en el parque! ¡Ahora! ¡Ey, Maguire, es la vuelta! ¡Ah! Y no te preocupes de nada, mrs. Grimshaw. Tendremos este campo running como clockwork. Me encanta, bastantes. ¡Hasta la divertida! ¡Hasta la divertida! ¿No lo puedo vender? Quiero venderlo. ¡Primero vamos a comer algo! Yo lo quiero vender. ¿Qué pasó acá? Vamos, recojámoslo. Quiero venderlo. ¿Dónde lo vendo? ¡Gente! ¡Gente! ¿Dónde lo vendo? ¿Lo puedo vender o no lo puedo vender? ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? ¡Vamos para el pueblo! ¡Vamos para el pueblo vendélo! ¡Vamos a venderle al pueblo! ¡Valentine! Creo que es para allá, ¿no? El pueblo es para allá. ¿Estamos bien? Bueno, buen de puta es. Voy a mirar. ¿Alcóles para acá, hueón? Ah, a la carnicería, perro. Esa es para allá, vamos. A la carnicería. Ay, ¿qué pasó, gol? Ponte, a ver. Vamos para la carnicería. Vamos para la carnicería. ¿Sí o no? ¿Hay que vender? ¿O qué hay que vender el marranito? No lo vamos a gastar ahí. Es su platica ahí que nos dan. Y si nos dan buena plata, vamos por los otros. ¿Qué pasó ahí? Hey, mejor no tener un problema con este amigo. ¿Qué, hueón? ¿Qué, hueón? No, pero vamos a vender el que cosas tan randos pasan, ¿eh? Vamos a vender el marranito primero. ¿Qué, hueón? ¿Qué? ¿Es que alimenta el arroz? ¿Qué, hueón? ¿Qué? No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No. ¿Cuánto creen que nos darán por ahí, cerdo? Nos den algo bueno. ¿Cuánto vale esa vuelta? ¿Qué pasó? No, no lo compran. Vender. Por eso le vendo la piel. ¡Holy smoke! A lot of folk coming by with these lately. Seems everyone with a rifle been hunting these of late. ¿Qué estás haciendo de negocio con ti? Ah, es que le puedo vender Scam, ¿no? Solo compra cositas así. Mmm... Real good doing business with you. De ahí leo ese marrano y lo regalo. ¿Qué le regalo de cerdo? ¿Qué le regalo de cerdo? ¿Qué le pudo donde quedó montado, eh? Me quedó hukeada. Me quedó hukeada, la chueca, eh. Ah, la chueca se quedó bugueada ahí, pues ¿Qué hago con la chueca, hombre? Se quedó bugueada ahí la chueca, muchachos ¿Qué hacemos? Ah, no, ya abajo, ya abajo, listo Bueno, señores, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy listo, hasta aquí el capítulo de hoy